Compañeros, vamos a revisar rapidísimo cómo puedes editar videos desde Photoshop. ¡Alto ahí, loca! ¿Por qué desde Photoshop? Bueno, como lo he comentado, hay gente que simplemente quiere hacer un pequeño cambio, una pequeña edición, y no por eso van a descargarse un nuevo programa como After Effects o Adobe Premiere, entre otros. Y es por esta razón que se los quiero enseñar, porque simplemente a veces quieres agregar solo un texto, hacer un cambio, a lo mejor incluso de la música, etc. Y lo puedes hacer muy fácil desde Photoshop y sin ser un experto. Entonces aquí les queremos ayudar con este tipo de ediciones. Vamos a verlo. Primero, abre este programa de Photoshop, ya que lo tienes abierto. No tienes que configurar nada del documento, no se los voy a enseñar más fácil, que les pueda funcionar. Si han probado Adobe Premiere o After Effects, te van a venir un buen de configuraciones que no vas a entender de una entrada. Si eres principiante o simplemente quieres hacer algo por tu propia cuenta sin ser experto en diseño. Entonces, simplemente vas a abrir tu Photoshop, vas a abrir un video, vas a jalar un video como lo acaban de ver en la ventana, le dan OK y bueno, ya te lo va a abrir tal cual en la resolución que está, que lo tienes. Entonces, va a ser muy fácil editarlo aquí. ¿Para qué sirve este tipo de edición en Photoshop de video? Yo lo uso más para memes, para cuestiones muy rápidas, que tú simplemente quieres agregar un texto y lo puedes hacer muy sencillo aquí. De verdad, es como editar una imagen, pero siendo video. Así de fácil es. Entonces, bueno, ya vimos que aquí tenemos el video que exporté, que es este. Bueno, ya todos conocen este, o sea, se ve un poco distorsionado, porque para que no me consuma mucho RAM de la computadora, lo tengo configurado para que baje la calidad cuando se reproduce, pero al final se va a ver. Entonces, bueno, yo solo me interesa a mí, exporté el video y como podrán ver, bueno, lo arrastré como vieron y me aparece una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, pues está ahora sí todo lo que es el video y aquí como si fue una imagen, en la parte de las capas me aparece mi video, ¿no? En primer lugar, lo único que yo quiero es lo que todos conocemos cuando dice RAD, alto ahí loca. Entonces, nos vamos a ese fotograma exacto, como podrán ver, estoy arrastrando aquí la línea de tiempo y listo. Aquí es donde inicia RAD a decir eso, simplemente me voy acá y lo arrastro para cortar el video. Va a ser sumamente sencillo esto. Entonces, vamos a ver dónde va a cortar. Ahí será. Entonces, yo creo que está hasta aquí. Y lo cortamos ahora del otro lado, del final. Listo. Entonces, ya me quedó solamente esa parte. Muy bien, perfecto. Esa es la única parte que me interesa de mi video. Ahora, vamos a agregarle un texto arriba. Vemos que tenemos una franja negra arriba, una franja negra abajo. Quiero que el video este quede completamente hasta abajo. Y en la parte de arriba, como si fuera un meme, la parte donde voy a poner el texto. Bueno, esto va a ser un sencillo. Selecciono el video y simplemente lo bajo. A donde empiece la imagen del video. Listo. ¿Vieron? Ahora, aquí, tal cual como una imagen de Photoshop, muy sencillo. Voy a poner un cuadro. Voy a utilizar esta herramienta, herramienta de rectángulo. Y voy a, pues, dibujarlo aquí, encima de este. Y listo. Dibuque un rectángulo. Podrás ver que no se ve. Bueno, porque en la línea del tiempo me lo puso adelante del video. Vean, acaba el video y empezó el cuadro. Pero lo único que vamos a hacer es sacar en las capas el rectángulo del grupo de video. Lo sacamos. Y como podrán ver en la línea de tiempo, ya comparte, ya no comparte la misma línea, por así decirlo. Entonces, ya está en otra. Lo ponemos encima. Y lo recortamos a la misma duración. Entonces, ya tenemos ese cuadro. Yo a mis memes les pongo una división blanca. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a duplicar esta capa. Lo vamos a cortar. Y esta capa la vamos a poner blanca. Dándole doble clic al rectángulo. Y la voy a transformar normal. A pesar de que estamos hablando de un video, lo que quiero comentarles es que estamos editando las imágenes normal. Porque es el programa de Photoshop. Esto es lo que lo hace muy sencillo para todos. Entonces, listo. Incluso si yo quiero que quede más grande esta parte de arriba para que entre mi texto, pues lo puedo hacer más grande. Con una imagen normal. Vamos a imagen, tamaño de lienzo. Hacemos que crezca hacia arriba. Y le damos de altura. Vamos a darle a 10, ¿no? Y listo. Ya tengo más espacio arriba. Agrando mi rectángulo de fondo. Y listo. ¿Vieron? Entonces, estoy haciendo como un diseño de imagen. Vaya la redundancia. Que esto repite y repite. Pero es un video. Ahora quiero arrastrar mi logo. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Siempre lo coloco en un lugar similar. Podemos ponerlo blanco. Que quede blanco si queremos. Para que haga contraste. Listo. Como podrán ver, sigue siendo el mismo video. Ya con toda la edición que le hice. Y aquí arriba, pues vamos a colocar el texto. Seleccionamos la herramienta de texto. Siempre hago yo un recuadro. Es más fácil manipularlo de esa forma. Bueno, vamos a ponerlo más pequeño en esto. Listo. El texto. Y de texto vamos a poner. Cuando la competencia roba los memes. Entonces. Es una broma. Porque realmente todos nos robamos los memes. La verdad yo no me hago el crucificado. O sea, yo. Yo siempre doy los créditos. Porque dejo las firmas y todos. De los demás. Y hay quienes han agarrado los míos. Y el internet es así. Entonces. Entonces. Respetemos eso de no borrar logos. Y esa cuestión. Yo creo que está bien. Pero aquí lo hago ver. Pues con este meme. Listo. Como podrán ver. Ya edité todo. Y ya tengo mi meme en video. Entonces. Es una manera de editar videos. Si quieres hacer animaciones. Animar el texto y todo eso. Animar el rectángulo. El logo. Todo eso. Ya lo demostré. En uno de los videos pasados. Que se los puedo dejar aquí. Que es como hacer panel animados. Animar texto. Fotos. Todo. Que se mueva. Transiciones. Todos esos efectos. Ahí lo pueden ver. Aquí simplemente les quiero mostrar. Como tú puedes meter un video. Agregarle texto. Cambiar tamaño. Moverlo. Muy fácil el video. Ahora. Le puedes agregar aquí un audio. Aquí en pistas de audio. Puedes agregarle. Añadir audio. O una nueva pista de audio. Como podrán ver. Aquí están las pistas. Puedes añadir. En el que hay un audio. Lo puedo poner. Ya está la canción. Y se escucha. Bueno. Como la canción dura más. Suena el sonido de la canción completo. Pero bueno. Lo vamos a eliminar. Si tú quieres agregar. Lo que es. Otro video. Para juntar varios. Hacer una edición un poco más grande. En dado caso. Simplemente. Te vas aquí. En los signos de más. Y asegúrate de que aquí diga video. Porque si te aparece otro formato. Por ejemplo. Photoshop. Pues no te va a aparecer ningún video. Y no te vas a confundir. Ok. Entonces. Te tienes que ir a. Video. Y te van a aparecer estos formatos. Le das a abrir. Y listo. Ya te aparece otro video. Que va a iniciar justo. Cuando termine este. Aquí el ejemplo. Ya vieron. Pero bueno. Este lo vamos a eliminar. Ahora. Incluso puedes. Editar el video. Sus colores. Y todo. De manera muy fácil. Si ya manejas Photoshop. Pues. Pues lo puedes hacer. Ajustar. La iluminación. Toda esta parte. De ajustes. Sombras y iluminaciones. Como podrán ver. Verán como se veía. Y como cambia ahora. Vamos a darle mayor contraste. Ajustar los niveles. Así que se ve un poco más lúcido. Puedes editar el video. Como una imagen normal. Con todos estos filtros. De hecho aquí aparece. Con filtros inteligentes. Los podemos ocultar. Como podrán ver en la imagen. Entonces. Si vas a hacer cosas sencillas. Te conviene más. Hacerlo así. Porque lo haces rápido. Es para un post rápido. Sin necesidad de descargar otro programa. Realmente. Te da las herramientas suficientes. Para hacerlo. Ahora simplemente le das en archivo. Para guardarlo. Archivo. Exportar. Interpretar video. Vamos a ponerle. Meme Ralph. Vamos a ponerlo en el escritorio. Calidad alta. Todo está bien. Todo el entorno de trabajo. Interpretación. Y listo. Eso fue todo. Y aquí está. El resultado. Alto ahí loca. Este es un video muy corto. De cómo editar videos. Para agregar audio. O agregar texto. De manera. Muy sencilla. Sin usar otro programa. Espero les haya servido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.